Son casi dos años igual y no digo nada, guardo silencio, no hago reclamos, te sigo eligiendo con todos tus mambos, yo te banco, yo te entiendo, yo te espero, pero al menos dame algo, una señal de que lo estás intentando. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Tiene que ser todo ya, sé que no es fácil, pero me cuesta, a veces me canso, todo el mundo corriendo detrás de tu hermano, no hay espacio para otro y no puedo acostumbrar, no me salgo de marzo, dame cuenta, me estoy ahogando. No sé si puedo seguir, no sé si quiero seguir. ¿Por qué no quedarnos los dos y vamos juntos? Quiero cuidarte a cada segundo, poder defenderte del resto del mundo. Yo te quiero, yo te quiero, te conozco, te compito, no tenés que tener miedo. Tu solución, eso soy, si me quedo con vos, tiene un tiempo mejor. Tu solución, acá estoy, ya no tenés que sufrir. Yo voy a hacerte feliz. Yo voy a hacerte feliz.